Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila bien ¿Y dónde está mi gente? Me pago y se lo atento ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est Kamsi, C'est Kamsa Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y flan ¿Y dónde está mi gente? Me pago y se lo atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rego ¿Y dónde está mi gente? Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me pago y se lo atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rego ¿Y dónde está mi gente? 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 Gracias.